Hoy en Harina Dinador tenemos una entrevista. ¿Cómo te llamás? Me llamo Mario Jackson. ¿Dónde vivís? En San Martín de los Andes. ¿Cuál es tu ocupación? Soy locutor. ¿Cómo se llama el lugar donde trabajás? Trabajo en Radio Fan. ¿Te gusta escuchar la radio? Me encanta escuchar la radio. ¿Qué frecuencia de radio escucharías? En Radio Fan. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me gusta muchísimo mi trabajo. ¿Conocías Meliquina? Vine algunas veces a pasear a Meliquina. ¿Te gusta Meliquina? Es hermoso Meliquina. ¿Tenés hijos? Sí, tengo tres hijas. ¿Edad? Cuarenta. ¿Qué música te gusta? Me gusta el rock nacional. ¿Qué clase de cosas te gustaría que diga la radio? ¿Las cosas que me gustaría decir a mí en la radio? Sí. Y me gustaría contar más noticias lindas. ¿Por dónde viajaste? No entendí la pregunta. ¿Por qué lugar viajaste? ¿Para venir hasta acá o en general? En general. Ah, ahí viajé. Me gustan las playas de Argentina. Viajé. Alguna vez fui a México. Fui a Córdoba. A Brasil. Y hasta ahí. En algún otro lugar más también fui. ¿Por qué elegiste esa profesión? Porque me gusta mucho, me divierte, la disfruto mucho y a medida que empecé a conocerla me gustó cada vez más y terminé dedicándome exclusivamente a eso y viviendo de eso. ¿Qué te gusta de esa profesión? Me gusta poder compartir con los oyentes, con la gente que escucha la radio, como contaba hace un ratito, poder contar cosas, en algunos casos son cosas muy lindas, interesantes, cosas que llegan a la gente. Me gusta poder hacer compañía cuando a veces la gente está sola y necesita a alguien que lo acompañe del otro lado y la radio suele ser una compañía. Me gusta ser el medio para que cierta gente llegue a otra gente o que si alguien tiene algún tipo de inconveniente poder ser a través de la radio el medio y encontrar la solución a esos problemas. Eso es una de las cosas que más me gustan. ¿A quién te gustaría entrevistar que sea interesante? Hay mucha gente interesante. A veces, muchas veces te pasa que entrevistas gente que no las conocías y es muy interesante la charla que sale de esa entrevista. Entonces a veces, cuando vos me preguntás a quién me gustaría, a veces uno no sabe a quién le gustaría entrevistar, sino que se sorprende todos los días con la entrevista que puede ser. Igualmente, te respondo, me gustaría entrevistar al Papa. ¿Qué le gustaría preguntarle? Con el Papa me gustaría hablar de muchos temas. Uno de ellos es sobre cómo es esto que está haciendo, a pesar de ser un referente de una religión, de ser el hombre, tal vez más, el jefe o el tipo más importante de una sola religión, cómo está trabajando en el mundo para juntar a todas las personas más allá de las religiones que tienen. Me parece muy interesante hablar sobre eso. Además, me gustaría saber de su vida cotidiana, cómo se levanta a la mañana, qué desayuna el Papa. Y otra de las cosas que me gustaría saber del Papa es cómo fue eso de viajar al Vaticano con un bolsito y no siendo Papa y a los dos días enterarse que se convertía en el Papa y cómo le cambió la vida a eso. Y qué le gustaría dejar, cuando deje de ser Papa, cómo le gustaría dejar al Vaticano y cómo le gustaría dejar al mundo desde la responsabilidad que él tiene. ¿Te gusta trabajar en la radio? Me gusta muchísimo trabajar en la radio. Ah, y también otra pregunta. Dale. ¿Sos bueno en radio? A eso lo tienen que decir los que escuchan, yo no lo puedo decir. A mí me gusta lo que hago. ¿Qué música escuchás? Y a mí me gusta escuchar mucho, por ejemplo, el rock nacional, como decía antes, me gustan los redondos, pero también me gusta Calle 13. A mí también me gusta la música. Y me gusta también el folclore, pero a mí el pintón todavía no lo conozco. Y el cuarteto también me gusta. Y ya está. Si te despidieron de radio, ¿qué te gustaría hacer? Me gustaría trabajar en otra radio. ¿Te gustaría entrevistar a personas famosas? Puede ser, si tienen algo interesante para contar, sí. ¿Cómo qué cosas interesantes? Bueno, si pueden compartir cosas que el que lo escucha, el oyente, le llegue y le sirva, lo que tengan para decir sea interesante para la gente, por supuesto que me gustaría. ¿Alguna vez tuvo inconvenientes con la radio o con el público? No, en gran porcentaje no. Una vez, hace mucho tiempo, un muchacho me buscó para agredirme. Pero no terminó, terminamos bien, no me agredió al final. Se arrepintió. Y bueno, le agradecemos por todas las preguntas que nos respondió y yo ojalá que vuelva a venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y yo también los invito a ustedes a la radio cuando quieran venir. Bueno, gracias. Gracias.